Si no atendés, ¿qué problema hay? Te llamé. A ver, ¿qué no atendés? No es que me meto en tu casa con una banda de ladrones. Te llamé, no me atendiste, ya está. Es como si, no sé, que te complicara la vida. Dios mío, las mujeres si no tienen problemas se las inventan. ¿En qué contexto te dijo esto él? Hola, Mónica. Hola, sí. ¿En qué estás llorando vos ahora, mi amor? No, corazón, no. Yo ya no solo más, Mori, hago terapia, me saqué un peso. Ya hizo el duelo, ¿no? ¿En qué contexto te dice eso? ¿En qué contexto esa manga de ladrones que no entendí mucho? ¿Por qué te dice eso? Es que es largo, Mori, hay muchas cosas, muchas cosas. Y vos en esas cosas, escúchame, sinopsiámelo, o sea, simplificálo. Vos también, él te llamaba muchas veces a vos, y vos no tenías una persecución con él, o sea, también lo sabía, lo que deseaba, lo igualzaba. No, 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 no soy una obsesiva, no, al contrario, soy fría. Mónica, ¿se pudo comunicar con vos la primera ex que lo denunció por acoso? No sé, ayer me llamó Millón, tengo millones de números de gente que no conozco, no atiendo a nadie. Noelia Iglesia se llama. Sí, creo que una foto de alguien parecida a la que saliera, entró en una llamada de WhatsApp, no la atendí. Pero no, creo que si le hicieron pasar por un gato loco y que quería fama, hoy yo, como una mujer seria, te puedo decir que tenía razón la chica. Esto del audio que él dice, no soy una banda de ladrones que nos metimos, ¿es que él se metió en tu casa? No, 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 porque yo le estaba diciendo que se había muerto mi mamá, chicas, que no me llame 20 veces ni 30 todas las noches. Entonces le dije, no me llames tantas veces. A ver, te mando otro audio que mandaste enojada. Me pareció perfecto, qué forro. ¿Qué tiene que ver? Usted puede saltar con tres tipos, ¿qué problema hay? ¿Qué censura, por Dios? Ya se acabó la época de Minué. Está todo bien. ¿En qué colectivo va esta chica? Es el de Natalia Jai, el de Fardín, el de los mentirosos, el de las madres que les pegan a los hijos en el colegio, el de las enfermeras que acaban atropadas a los viejitos. ¿En qué colectivo está? Le mando un beso, un día charlamos, ¿Cómo se aprende lo que yo pienso? Yo defiendo a las mujeres, pero no sean feminazis, ¿eh? Ahora quieren matar a los hombres, antes mataban a los judíos. No, mi amor, somos fuertes. Beso. Tremendo. ¿Por qué le pasaba que tenía el... No sé, pero si pensaba que estaba... No, porque estaba descolado. No puede modular. No puede modular. Sí, estaba raro. Claro, estaba con el efecto de la... Claro, no puede modular. Sí, estaba como raro modulando. Como raro modulando. ¿Y qué querían decir eso? Que feminazis, ¿por qué vos tenías una posición extrema con respecto al feminismo? No, no, porque yo le habré dicho que no me moleste. No sé, Moria. Mónica.